Encuentra la integral indefinida general, integral de 2xdx, ¿cuál de las gráficas muestra abajo? Más bien, ¿cuál de las gráficas abajo muestra varios miembros de la familia? Así es que, si calculamos la integral de 2xdx, necesitamos encontrar la antiderivada de 2x, la cual es igual a 2, 2 que multiplica a x cuadrada, si aquí el exponente de la x es 1, sumamos 1 al exponente y tenemos x cuadrada sobre... tenemos que dividir esto entre el nuevo exponente, entre 2, y esto es igual a x cuadrada. Y esto lo podrías haber hecho directamente, si sabes que la derivada de x cuadrada es 2x, entonces la antiderivada de 2x es x cuadrada. Pero aún no hemos terminado, pues recuerda, esta no es la única antiderivada de esto, si agregamos cualquier constante aquí, si sumamos cualquier constante y calculamos la derivada de esto, también es igual a 2x, porque cuando estás derivando una constante con respecto a x, la constante no cambia, así es que su derivada es 0. Así es que la antiderivada aquí, podemos decir que toma esta forma, la forma de x cuadrada más c, ¿y eso qué significa visualmente? Si aquí tenemos el eje y, no, lo voy a hacer mejor, lo puedo hacer mejor que esto, si aquí tenemos el eje y, eso está mejor, si este es el eje y y este de aquí es el eje x, ¿cómo se ve y igual a x cuadrada? ¿Cuál es la gráfica de y igual a x cuadrada? Y lo que voy a hacer es más bien un boceto de cómo se ve la gráfica de y igual a x cuadrada, ahí la tenemos, ¿qué pasa entonces si agrego una constante? Digamos, si agrego la constante 2, 2 es una constante válida, entonces sería y igual a x cuadrada más 2, déjame escribir esto aquí, esta de aquí es la gráfica de y igual a x cuadrada, podríamos decir que aquí la constante es 0, así es que es y igual a x cuadrada más 0, ¿qué pasa entonces si c tiene un valor positivo? Por ejemplo, ¿cuál es la gráfica de y igual a x cuadrada más, no sé, más digamos 5? La intersección de la gráfica con el eje y es igual a 5, básicamente vamos a trasladar la gráfica hacia arriba, c unidades, que en este caso es 5, así es que trasladamos la gráfica a 5 unidades hacia arriba, y obtenemos algo que se ve como esto, simplemente hemos trasladado la gráfica original hacia arriba. Y aquí ya podrías estar considerando que quizás esta es la opción adecuada, pero esta opción también nos muestra casos donde la intersección con el eje y es negativa, a partir de que hemos sumado una constante, pero observa que esta constante puede también ser un número negativo, aquí c es 5, aquí c es 0, pero también c puede ser negativo, c también puede ser menos 5. Si queremos graficar y igual a x cuadrada más menos 5, que en realidad es y igual a x cuadrada menos 5, entonces la gráfica se va a ver como esto, estamos trasladando la gráfica de y igual a x cuadrada 5 unidades hacia abajo, aquí trasladamos 5 unidades hacia arriba y aquí trasladamos 5 unidades hacia abajo, así es que la gráfica se traslada a c unidades, si c es positiva es hacia arriba y si c es negativa es hacia abajo, así es que definitivamente b es la gráfica donde se muestran la familia de soluciones. Al calcular la derivada de cualquiera de las funciones que están representadas por estas gráficas, se obtiene 2x, otra manera de verlo es que la antiderivada de esto, la integral indefinida de 2x de x es igual a x cuadrada más c, lo cual se puede representar por gráficas que se ven como esto, básicamente la traslación de la gráfica y igual a x cuadrada hacia arriba o hacia abajo y aquí se podrían agregar tantas gráficas como se quisiera.